Tere Velásquez, vicepresidenta de la red, propone que la ley ayude, apoye a las televisoras públicas. Problemáticas tenemos muchas. Los presupuestos tienen que ser por fin ya definidos y etiquetados para los medios públicos. Es una urgencia hacer propuestas para que la ley federal de telecomunicaciones haga precisiones en torno al servicio que damos y dar lo mejor. Y tener bajo la realidad el esquema, el principio de las realidades distintas que tenemos cada medio de comunicación y poder brindar a la audiencia, a nuestras audiencias, todas esas orientaciones que aportemos a la formación de ciudadanía. Para eso necesitamos, además de leyes justas, necesitamos presupuesto. Necesitamos además capacitarnos en todo lo que es las multiplataformas. Ya está la inteligencia artificial aquí, creo que ya vamos al 4.0 y todavía no acabamos de prender el 3.0. Con una red unida y fortalecidos los medios que la integran podremos lograrlo. Estoy segura, estoy segura de ello.